Hola a todos, seguidores de MotoGPando. Hoy vamos a tocar un tema muy polémico, el accidente que ha tenido en Ibiza, Peco Banaya, que aparte del accidente también ha dado positivo en el control de alcoholemia que se suele hacer cuando acude la policía. Cuando hay un accidente siempre se toman muestras de si hay rastros de alcohol en la sangre de los accidentados. Ha dado una tasa de 0,85 que es una tasa muy alta. Aquí en España a partir de determinada tasa ya es una infracción, incluso puede llegar a ser un delito. Así que hay que ir con mucho cuidado cuando bebes, no conducir después. Bien, fue en Ibiza. ¿Qué estaba haciendo Peco en Ibiza? Bien, pues Valentino Rossi tiene una relación muy estrecha con Ibiza. Es donde se va a las vacaciones. Es una isla muy pequeñita. La carretera más larga tiene 45 kilómetros. O sea, imaginaros, muy pequeña. Yo vivo en Mallorca, que se llama Mallorca porque es mayor Mallorca. Después está Menorca, que es la isla más pequeña. Ibiza todavía es más pequeña que Menorca. Y luego está la hermana ya más pequeñita que es Formentera. Y tanto Ibiza como Formentera son destinos turísticos que hay muchos turistas italianos. Bien, es una isla muy conocida a nivel mundial. Primero en los años 60 porque fue donde el movimiento hippie la tuvo como referencia. Todavía hay gente por allí y todavía ves hippies de aquella época. Imaginaros ya con 70, 80 años todavía vendiendo cacharritos y su artesanía por allí. Y es muy conocida porque hay unas discotecas muy potentes donde hay muchísima marcha. La gente se lo pasa muy bien en Ibiza. Puedes ir a la playa, puedes disfrutar de un paraíso turístico como son las Islas Baleares que os recomiendo. Bien, hasta ahí todo normal. Tú vas de vacaciones a donde te da la gana. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que ha tenido un accidente y ha tenido un accidente dando una tasa de alcoholemia muy elevada. Esto ha hecho que todas las revistas, sobre todo las especializadas, hayan sacado esta noticia. O sea, ha sido un caso de una difusión mediática bastante grande, sobre todo ahora que no hay carreras, pues siempre se aprovechan este tipo de noticias para vender las revistas digitales, sobre todo, que es lo que más hay hoy en día. Vamos a pasar por el tema sin ser una acusación, pero vamos a ver qué repercusiones, qué consecuencias puede tener esto para Peco Banaya, que por otro lado ya ha pedido disculpas, pero que puede tener unas consecuencias bastante elevadas. De entrada, cuando los pilotos firman su contrato, hay clápsulas en las cuales se habla de la imagen. Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando un patrocinador decide apostar por un equipo deportivo, como puede ser Ducati, por un piloto en particular, como puede ser Peco Banaya, lo que busca es que represente a su imagen. Y buscan siempre que tengan una imagen lo más impoluta posible, lo más atractiva posible, y que no haya puntos negros en esa imagen. Esas clápsulas pueden llegar al extremo de que se puede echar a un piloto de un equipo por un tema así. O sea que es algo muy importante. No creo que sea el caso, pero que en un momento dado, por una mala imagen, se puede echar a un piloto de un equipo. Y luego también hay unas sanciones económicas en el caso de que suceda algo de esto. Estos contratos suelen tener muchísimas clápsulas de todo tipo, porque se juega mucho dinero, se juega mucho prestigio, y entonces para ya de entrada decirle al piloto, cuidado con lo que haces. Ten mucho cuidado porque aquí hay unas clápsulas que dicen que tienes que tener en todo momento una imagen impoluta. Sabiendo esto, seguro, seguro que va a haber una reunión ahí importante con Peco y le van a pedir explicaciones. No creo que haya sanciones, que si las pueda haber, no creo que piensen ni siquiera en echarlo del equipo, porque sería un escándalo tremendo. Y en estos momentos Ducati lo que quiere es que no se hable del tema. Esto es lo más importante para ellos. Así que van a intentar pasar sin hacer ruido, resolver este problema, dejar a todos los pilotos que trabajan con ellos bien claro que no van a admitir este tipo de cosas y que vayan con más cuidado. ¿Las consecuencias a nivel deportivo? Bueno, pues es una mancha que va a quedar ahí y que siempre nos vamos a acordar de que Peco en Ibiza iba bebido y tuvo un accidente. Eso ya no se lo va a quitar nadie y supongo que habrá mucha gente que haya aprovechado para hacer leña del árbol caído. No es mi caso. Yo lo que quiero aquí es al revés. Haceros entender a todos que estos chicos, estos pilotos tan profesionales que vemos ahí en las carreras, con esos monos impecables, con esos equipos impecables, con esas motos, al final son seres humanos y necesitan momentos de diversión porque están sometidos a una presión muy fuerte y cuando a ti te someten a una presión muy fuerte, tú tienes que compensar, por otro lado, con algo. Tienes que tener una vía de escape porque esa presión mantenida durante el tiempo sin tener una vía de escape, eso no es bueno a nivel psicológico. Y estos chicos necesitan, aparte son jóvenes, algunos de ellos con muy poca experiencia en la vida, han estado enfocados desde muy pequeños en su deporte y no han podido vivir lo que viven otros jóvenes. Tienen la sangre caliente por ser jóvenes y necesitan este tipo de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto le podemos negar que se diviertan, que se lo pasen bien, que disfruten, cuando después le estamos exigiendo que en la pista lo hagan bien porque son nuestros pilotos favoritos y queremos que siempre lo hagan bien? Entonces, lo que yo digo aquí es que son cosas normales que tienen que suceder. El pecado de Peco no ha sido todo esto de irse a Ibiza, irse de marcha, beber un poquito de más, ha sido que a la hora de irse al hotel no ha cogido un taxi. Si hubiese cogido un taxi no hubiese pasado nada, no nos hubiésemos enterado de nada y lo otro, lo de ponerse ciego en una discoteca no hubiese tenido la más mínima repercusión. Bien, y ahora yo voy a decir lo que yo haría si me encontrase en el caso de Peco en una temporada en la que él era el principal favorito. Acordaros que el año pasado su final de temporada fue espectacular, con victorias, con poles, sumó muchísimos puntos y nos esperábamos que este año diese un pasito adelante o por lo menos se quedase en aquel rendimiento extraordinario que tenía a final de temporada. Pero hemos visto que no ha sido así y no ha sido así porque ha estado cometiendo errores y cuando cometes errores que te hacen perder puntos, que te hacen perder carreras, lo que tienes que hacer es buscar en tu mente y lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te ayude. Fijaros lo que pasó con Cuarteraro en el 2020 que después de estar líder una buena parte de la temporada acabó perdiendo el campeonato que se lo llevó Joan Mir. ¿Y qué hizo Fabio? Buscar ayuda profesional. ¿Y a quién buscó? A un psicólogo deportivo. Luego comentó en alguna entrevista que no había estado mucho tiempo con el psicólogo, pero a veces basta un par de conversaciones para darte cuenta de dónde están tus problemas y qué tienes que hacer para resolverlos. Y luego hemos visto a un Fabio Cuarteraro el año pasado, no cometió ningún error. Este año no estaba cometiendo ningún error cuando su moto no es la mejor de la parrilla. Hasta la última carrera en la que sacó de pista a Alex Spargaro. Estos chicos son muy jóvenes, tienen poca experiencia de la vida y los entornos que tienen alrededor son muy importantes, tanto para bien como para mal. En el caso de Peco Banaya o en el caso de los pilotos de la Academia de Valentino, estamos viendo que a nivel de cabeza tienen algunos problemas. Cometen errores, no están fuertes mentalmente y esto quizás tendrían que preocuparse más de tener a alguien que les ayude a nivel mental. Sobre todo después de ver el caso de Fabio Cuarteraro, cómo le ayudó el trabajar con un psicólogo. Y bien, yo creo que esto es todo. Para mí es una cosa normal, no hay que hacer ni leña del árbol caído ni nada de eso. Hay que entender que es un ser humano que comete errores, comete fallos y que esto ha sido un fallo que ha cometido en un momento dado, del cual supongo que estará muy arrepentido, que va a tomar nota para que no vuelva a suceder. Y esperemos que Peco regrese a la competición después de este parón de estas vacaciones y poder ver al mejor Peco. Vamos a verlo, de qué manera le afecta, porque ya hemos visto que es un piloto al que algunas cosas le afectan mucho. Así que nada, esto es todo por hoy. Nos habíais pedido en los comentarios que hablásemos de este tema. El vecino no ha querido hablar, pero yo creo que sí que es importante, más que nada para entender que son personas normales, son jóvenes y que pueden cometer estos errores igual que los cometemos todos en la vida. Se aprenda a base de errores. Esto es todo. Ya me contáis a ver qué os parece todo esto en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, gracias por seguirnos. Chao.